Hola el día de hoy les voy a enseñar como hacer esta hélice con puros materiales caseros que le llamo hélice shock pero miren la agarran así y con puros materiales caseros pero miren yo lo voy a hacer este modelo bueno el modelo que les enseñe hace rato porque lo pueden hacer con los dos modelos como éste este modelo que también a ver si se va más lejos y más rápido bueno no tan no más rápido pero cuando se golpea se desgaste muy rápido los aspas y este no tanto ahora les voy a enseñar cómo hacerlo van a ocupar una tapa de este tamaño tijeras compás lápiz en silicón una hoja de papel y una regla para medir centímetros lo primero que vamos a hacer va a ser aquí marcar 8 centímetros de largo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 centímetros después de alto van a ser 3 1 2 3 y pero aquí van a marcar el primer centímetro una raya después van a marcar otros 3 1 2 3 la raya en el primero cierran el lado pero cada centímetro van a ir poniendo una raya hacia abajo 1 2 3 4 5 6 7 8 y después van a completar esta raya de un centímetro les va a quedar aquí un centímetro así no tiene que ser tan exactos a mí no me salió tan exacto pero no van a recortar todo el rectángulo así todo el trato completo incluyendo estos pedazos aquí yo ya lo hice para que no pierdan tanto tiempo y van a y miren bueno van a recortar todo esto todo este colado y van a ir recortando así este este o sea van a recortar este pedazo junto a este pedazo no 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 recorten la parte de este va a ser junto a este cuanto y después van a recortar este junto a este y así así y les tiene que quedar así más o menos este pedazo y así miren así así les tiene que quedar así la hélice después vamos a doblarlo para que nos quede así como cada una la vamos a doblar para que nos quede de esta manera ponemos silicón en la parte de atrás de este lugar de el pequeñito al cuadrado este y la pegamos y doblamos esta parte para que nos quede así y lo tenemos que poner lo ponen donde sea lo pegan donde sea el primero el segundo lo ponen así de su lado contrario aquí después a la mitad de estos dos aquí su lado contrario aquí después lo ponen aquí en los lugares vacíos aquí en su lado contrario aquí aquí y este también y este también les tiene que quedar algo como eso miren mirenlo bien o ponganle pausa sino para que lo vean bien y las partes así mirando hacia arriba de donde lo pegamos y esta parte de miren porque lo vamos a agarrar así para que tengamos espacio para agarrarlo y después vamos a con una lo vamos a poner aquí de todo lo ponemos se pueden esperar a que se seque o no no hay problema agarramos el compás con la parte de metal no sé si todos tienen metal lo ponen aquí con la de lápiz la vamos a poner afuera la parte exterior entonces ponemos la de metal en el centro de la tapa más o menos así después con la parte de la otra parte vamos a ponerlo así como medio inclinado bueno o sea que con una inclinación llegué hasta el final de la hélice promedio ahí más o menos llega entonces un poco menos por si acaso entonces lo vamos a dejar así esta medida hacemos un círculo bueno miren 7 aprieten lo bien para que no se no se salga aquí lo que les recomiendo es que hagan dos de estos círculos primero hagan dos iguales a este o sea igual pero yo todavía no lo hice pero después bueno ahí se a ver cuánto mide 1 2 3 4 1 1 1 2 3 3 3 centímetros con 4 milímetros entonces lo vamos a bajar a 2 centímetros con 4 milímetros 1 2 a ver como aquí o sea le restamos un centímetro después ponemos la parte de metal en el mismo lugar donde la pusimos parte del primer círculo hacemos un círculo adentro nos tiene que quedar algo así como este círculo después vamos a recortar el borde de afuera así lo recortamos con tijeras que vamos yo ya lo hice el borde de afuera lo recortamos de donde lo hayamos puesto ah bueno bueno esta parte este otro círculo pequeño también lo hagan en otro círculo si quieren pueden hacer el mismo proceso dos veces así separada después recortan así con un lápiz atraviesan así esta parte del centro y ya recortan así se van a un borde a un borde al borde del círculo de adentro y recortan así es el exterior para que les quede algo como esto no tiene que ser tan perfecto o sea no hay problema si no es tan perfecto después vamos a agarrar en la hélice y vamos a poner con silicón lo sacamos así y en estas partes de exterior lo vamos a poner aquí un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito en cada uno a ver a ver traten de que no les queden estos pedazos que ahí anda a ver ahí anda una vez que ya tengamos así peda en los exteriores silicón vamos a agarrar uno de estos de que ya tenga ah bueno tienen que tener dos de estos yo ya los tengo van a ponerlo aquí encima de así para que se peguen así más o menos y lo voltean y tienen que quedarles así bien después lo vamos esto todo lo pueden hacer ahorita también lo van a van a poner silicón igual en con él les enseñó ahorita lo ponen de esta manera y después agarramos del otro aro y lo ponen ahí cuando agarramos el otro aro y lo ponemos así yo les recomiendo que hagan esta última parte de pegar los aros cuando ya haya secado las hélices estas de adentro y una vez que ya tengamos esto solo nos toca esperar y de cinco como diez minutos mínimo lo dejan así y pero de vez en cuando lo van levantando para que no se quede pegado en la superficie y ahora les voy a enseñar cómo funciona ahora les voy a enseñar miren este es otro modelo que también tengo pero miren como pueden ver es más largo sus hélices pero con cualquier golpecito pequeño que reciban cuando caigan se van a deformar sus alas pero miren si lo quieren hacer estas medidas fueron todos son uno de centímetro y son ocho hílices pero este es de cuatro de largo y este de tres miren miren se las tiene mucho pero si lo quieren hacer hagan igual este pero con cuatro centímetros de largo y incluyendo este este de este se incluye y ahora les voy a enseñar cómo lanzarlos ponen el dedo gordo y el dedo del medio con sus de su mano dominante así lo aprietan lo aprietan después como que giran tantito este dedo y después empujan hacia hacia donde lancen el de este en la nación así su mano y giran la mano así giran la muñeca bueno giran así la mano la muñeca y junto cuando lo avientan miren a ver y eso fue todo por hoy y adiós adiós